Buenísima Vale gente Me puse la combinación de habilidades de Peter Actual campeón del mundo Y actual campeón de la liga asiática Rusher para Team Falcons Y la partida que me saqué La tienen que ver señores Resulta que el día de ayer subí Este video analizando Todo el mundial de Team Falcons Y explicándoles la estrategia que usaron Para quedar campeones del mundo Pero me llamó especialmente la atención Este jugador llamado Peter Ya que tenía un estilo y una estrategia De juego que jamás había visto En ningún otro jugador Aunque hizo algunos cambios Su combo de habilidades principal fue Tatsuya con el cual podría desplazarse A gran velocidad Lo cual para un rusher es imprescindible Usaba a Joseph con el cual se mantenía Invisible e inmune De ralentizaciones y marcaciones Usaba a Shani con la cual Juntado con Tatsuya Creaba un escudo Cuando estaba rusheando Un genio el tipo Y usaba a Andrew La cual como les expliqué En este... Bueno, no sé si por acá arriba Bueno, por acá abajo En algún lugar se los estaré colocando En ese video les expliqué Por qué razón Andrew es la habilidad más usada Del mundo Por jugadores profesionales Dos cosas muy importantes De esta combinación son Primero la mascota Que es el dragoncito Con el cual podremos escanear Un radio de zona Dentro del mapa Y saber si hay o no Hay enemigos Lo cual me sirvió demasiado Y otra cosa bastante importante De esta combinación Es el mercado de bolsillos El cual Peter combinaba Con la visón Y se estarán preguntando Cáceres Pero qué tiene que ver la visón Con el mercado de bolsillos Y tiene todo que ver señores Porque la visón Tiene el espacio Para la boca de fuego Que es este aditá Bueno, acá arriba No sé dónde se los estaré colocando Que podremos usarlo Con la visón Y de esa manera Gente Lo que hizo Peter En el mundial Con esa habilidad Y con esa arma No tiene sentido Pero mucho Bla, bla, bla Y vamos A la partida Caballeros El día de hoy Traigo las habilidades Que usó Uno de los actuales Campeones Del mundo Señores Las habilidades Que traigo son Tatsuya Shani Andrew Y ¿Cuál es la otra gente? Joseph Lo más importante De esta combinación De habilidades Muchachos Es el tema Del aditamento Que traigo El mercado de bolsillos Y el tema De la mascota También la cual Es súper importante Para que todo funcione Y bueno señores Creo que ya de entrada Caí bastante Bastante Bueno, ni tan mal Ni tan mal Porque hay una Dos tiros por aquí Uy, una M10 Vale, 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 vale Vale, gente Vale Dame la dos tiros Mejor A pesar de que Creo que con la M10 Pego mucho más Ok, gente Buena Creo que hay otro Sí, sí, sí Por ahí hay otro Por ahí hay otro Muchachos Atentos Atentos Uy, espérense Buenísima Tengo uno En la parte De atrás Vale Creo que lo mataron Este Este tiene Curiosidad Gente Este de ahí Tiene curiosidad No sé Si quedó Algún otro En la parte De atrás A ver Gente Para este tipo De situaciones Se usa Esto Lo tiramos Así Dos enemigos Véanlo 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 Viene de curioso ¿Qué hice, gente? Buenísima Vale, vale, vale Vale, vale Esperense 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 Que me metí en apuros Coloquemos esa pared Ahí, vale Gente Hay otro En la montaña Por eso Decidí retroceder Vamos a agarrar esto En estos momentos Me viene bastante Bien Un poquito De velocidad Y vale Gente Creo que lo mejor Que puedo hacer Aquí es bordear Así toda La montaña En estos momentos Nos estamos Desplazando A Pig Y por ejemplo Ahí usamos La mascota Del dragoncito Gente La cual nos acaba De marcar Que tenemos Un enemigo En el área Digamos En el círculo Que escogimos Con lo cual Gente Esa mascota Para rotar Está súper bien Veanlo De hecho Dónde está Vale Vale Gente Buenísima Gente La verdad Es que Esta mascota Está La mascota Del dragoncito Gente Para rotar Es una Hermosura Muchachos Ok Gente Hay unas paredes Ahí Yo sabía Yo sabía Yo sabía Vamos Vamos A acosarlo Gente Buenísima Muchachos Buenísima Buenísima Vale Muchachos Tengo que ir a zona Tengo que ir a zona Uy Una visón Gente Por fin Por fin Muchachos Por fin Una visón Por aquí Tienen que haber Enemigos Chicos 100% 100% Ok Gente Vamos a tirarnos Uno de velocidad Vale 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 Buena Gente Buen carroñadito Buen carroñadito Por ahí Señores Excelente Carroña Vale 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 Gente Me gusta Vamos a llegar A lootear Muchachos Con mucha Tensión Ya que por ahí Tienen que haber Más enemigos Cerca Uy Ese chaleco Al 4 Me sirve Gente Ay Espérate 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 Manito Uy 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 Gente Me pegó Durísimo Vale Gente Creo que le llegaron Enemigos Pero igual Me voy en esta Monster Gente Creo que es lo mejor Que puedo hacer Que puedo hacer En estos momentos A ver A ver A ver A ver Gente Donde me debo Bajar Está por aquí El tipo A ver A ver A ver A ver Muchachos Creo que subió Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pero espérense Que llegó otro Que no estaba Invitado A la fiesta Vale 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 Gente La técnica De la vuelta Muchachos Vamos a dar vuelticas Aquí no más Quiero ponerlo nervioso Gente Quiero ponerlo nervioso A ver Déjenme ver Si lo ubico A ver A ver A ver A ver Ahí me están Disparando Uff Muchachos Creo que este Era el que estaba Conmigo en la L No era una vieja Vale Gente Vamos a intentar Arrollarlo Si era este Era este Era este Ahí estamos Nunca falla Gente Nunca falla Muchachos Buenísima No 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 Espérense Espérense Me llegó otro No 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 Gente Volvamos a nuestra Monster Muchachos Creo que los campeones Del mundo No ganaron a punta De Monster Gente Pero yo Si Yo Si Muchachos Vamos a reventar Esto no se puede Reventar Dame algo Bueno Buenísima Ese Aditamento Esto es muy Tanque Vale Muchachos Tengo un montón De cosas En el inventario Que tengo que Comenzar a usar Vamos a tirar Todo por tirar Gente Vamos a irnos Posicionando Quedan cuatro Personas Yo creo que en estos Momentos Gente La clave es agarrar Altura Vamos a tirar Una Monster Por aquí Otra por allá Y me voy a quedar Con una Por si acaso Vamos a quedarnos Con las doce Granadas En la mano Ok Gente Vamos a aguantar Uy 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 Buenísima Buenísima Gente Con razón Estas habilidades La uso Literalmente Uno de los mejores Del mundo En estos momentos Muchachos Campeón Del mundo Vamos a agarrar Otra carguita De Tatsuya Vamos a agarrar Ya 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 Que más voy a agarrar Gente Vamos a la pelea Vamos a la pelea Muchachos Otro de estos Otro de estos Gente Creo que está Dentro de la L La gente Vamos a dejarle Vale Buena Gente Esto es lo que Se le llama Una bombardeada Vamos a tirarle De todo Muchachos No No se imaginan Que me matara Gente Calma 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 Ah que no está ahí Gente Como que no estaba ahí Bueno muchachos Es uno nada más Es uno nada más Gente Vale Gente Creo que está Bugeando Creo que está Bugeando Mira A ver Voy a tirar Una granada No, muchachos, estoy muerto Buenísima, carajo Gente, no puede ser, muchachos Gente, pero, 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 pero Con razón, muchachos, que esta combinación Dio un campeonato del mundo Por favor, señores, si es que esta combinación Está asquerosamente rota, gente Acaban de ver eso, brother Y hasta acá el video De hoy, señores, espero les haya encantado Dejen un like, suscríbanse al canal y activen la campanita Para seguir trayendo este tipo de videos Donde les traigo un análisis Y una partidita O si solo quieren ver una partida O un análisis solamente, déjenmelo por ahí abajo En los comentarios, recuerden que subo videos diariamente Nos vemos en el video de mañana Cuídense mucho, los quiero Y chau, chau